En Morelia, Michoacán, la valentía de una madre y el apoyo de un ciudadano lograron que una niña de 4 años, Jocelyn Piñón Flores, que había sido robada por un taxista, fuera recuperada sana y salva. A las 8.15 horas de este lunes, la señora Karina Flores Hernández, que se dedica a vender tortillas, le hizo la parada a un taxi afuera del mercado Nicolás Bravo, en el centro de Morelia. La mujer subió primero a la niña y las cosas de su venta. Cuando ella intentó abordar la unidad, el chofer arrancó y se llevó a la menor. Mi cuñada iba a entregar tortillas a CEU, la niña la subieron al taxi, entonces en lo que subió al taxi se arrancó. Y mi cuñada Karina lo primero que hizo fue subirse a otro e ir atrás de ella. Desesperada, la mujer corrió detrás del auto de alquiler y un joven que pasaba por el lugar se ofreció a ayudarla a bordo del auto particular del joven. Siguieron al taxista por varias calles, haciendo señas de que se parara sin obtener resultados exitosos. En un momento determinado, el ciudadano aprovechó el poco tránsito vehicular y le cerró el paso al taxista, obligándolo a parar y mientras que la madre sacó a su niña de la unidad, el chofer argumentaba que no la había visto. La alegría de la madre por recuperar a su hija fue aprovechada por el taxista que se dio a la fuga. Mientras la mujer seguía al taxista, locatarios del mercado se sumaron a familiares de la menor para llamar a las corporaciones policiales y hace recorridos de búsqueda. Que busquen, que la busquen, que nos ayuden a encontrarla porque... Estamos pidiendo que regrese mi niña y mi nuera y que la traigan, que regresen porque casi no, pues yo me voy a morir sin verla. A la búsqueda se sumaron también familiares de niños desaparecidos el mes pasado en Atenencia, Morelos. Sí, pues aquí los traigo, inclusive este es mi niño y le traigo la niña también. Le estamos pidiendo que nos apoyen, inclusive para las marchas. Nada, inclusive no tenemos ninguna información fija. La respuesta que nos van a dar es que estemos tranquilos en la casa, que nos van a informar. Ya para el tiempo que tiene mi niña, ya es para que tuviera una respuesta. Nos siguen invadiendo en todo, no tenemos nada fijo. Cabe destacar que al lugar del robo de la menor acudieron diversas corporaciones policiales, quienes se limitaron a decir que iban a esperar a la mamá para que presentara la denuncia, dar aviso al C4 e iniciar las investigaciones. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV.